A diferencia de Playa del Carmen que anunció la reapertura de playas para el próximo 20 de agosto, el municipio de Benito Juárez decidió apegarse al semáforo epidemiológico estatal y permitirá actividades hasta el color esté en verde, de acuerdo con la dirección de la Zona Federal Marítimo Terrestre en Benito Juárez. Las playas se reabrirán solo si la demarcación alcanza el color verde del semáforo epidemiológico estatal, cuando los contagios de COVID-19 y la ocupación hospitalaria hayan descendido y no representen un riesgo para la salud pública. En tanto, el gobierno municipal espera la instrucción del gobernador Carlos Joaquín González para proceder a la reapertura de estos espacios, por lo que hasta el momento no hay una fecha exacta para reabrir las playas no solo en Cancún sino todo el estado.